Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Tarde en Casa, aquí en el 10 del canal uruguayo. Hoy no está María Inés, le mandamos un beso, pero tenemos mucho material para compartir con ustedes. Nuevamente aparece en el horizonte un conflicto con la Asamblea Ambiental de Guayaguaychú, con el municipio de Guayaguaychú. Ambas organizaciones han emitido comunicados o se han pronunciado con preocupación con respecto al anuncio hecho hace un par de días nomás, de que se iba a instalar una planta de celulosa de la empresa UPM, la misma que explota la planta de Fraiventos, en las costas del Río Negro, probablemente entre San Gregorio de Polanco y Paso de los Toros. No sé si tenemos por allí los mapas para poder ir viendo, para tomar un poco una idea de la geografía. Los mapas siempre nos ayudan a comprender los conflictos de una manera bastante más acabada. Esto, por supuesto, debe tomarse de una manera relativa, porque el río es cualquier cosa menos lineal, pero aproximadamente la distancia entre Paso de los Toros y la desembocadura del río Uruguay debe ser aproximadamente de unos 200 kilómetros de distancia, de 170 y pico creo que era lineal. Y bueno, si tomamos como referencia a San Gregorio de Polanco, todavía no se sabe a cuánto se va, dónde se va a construir la planta, la distancia de la desembocadura de este caudaloso río, que es el Río Negro, probablemente sea superior a los 250 kilómetros. Esto es más o menos la distancia a la cual está la ciudad de Paraná, que es la capital del estado de la provincia de Entre Ríos, de la desembocadura del río Uruguay. Y digo esto porque en río Uruguaychú está río arriba, es decir, la desembocadura del río Negro está aproximadamente a unos 40, 45 kilómetros de la ciudad de Hualeguaychú, que es de donde han venido los reclamos, ahí lo estamos viendo más en detalle. Ahí tenemos la desembocadura del río Negro sobre el río Uruguay, como ustedes ven, está esa distancia, Puerto Landa, ahí está, es la referencia que pudimos tomar porque no hay población establecida sobre esa zona, pues digo población, me refiero a centros urbanos. La distancia que hay entre Hualeguaychú y la desembocadura del río Negro debe ser de alrededor de unos 45 kilómetros aproximadamente. La distancia que hay entre la eventual planta y la desembocadura del río Uruguay es de unos 250 kilómetros aproximadamente. Esto para ubicarnos un poco en el mapa con relación a aquello de lo que estamos hablando. Ha habido declaraciones de gobernantes, de representantes diplomáticos de Argentina, también del gobierno uruguayo con respecto a que se va a seguir adelante tratándose de, bueno, territorio uruguayo. Ahora está en el medio de la República Oriental del Uruguay, lo dijo el presidente Vázquez, Uruguay no le va a pedir autorización tratándose del territorio nacional ni a Brasil ni a Argentina. Pero de todas maneras la municipalidad de Hualeguaychú aseguró que aunque la nueva fábrica se instale en la cuenca del río Negro, como desemboca en el Uruguay, igual se verán afectados y exhortan a que el presidente Macri, o el gobierno del presidente Macri, tome cartas en el asunto. Estamos en contacto con José Pouler, que es integrante de la Asamblea Ambiental de Hualeguaychú. ¿Cómo le va, Pouler? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, audiencia. Mucho estar con usted. Bueno, ¿cómo viene la cosa por allí? No, lo que vos haces es una descripción real de una persona que no está metida en el tema. No con esto quiero ofenderte nada por el estilo. No, no, no me ofende para nada. No, sino que en realidad sabemos que la contaminación existe, sabemos que avanza un río de 250 kilómetros del Cuava Desembocadura, está alrededor de 30 kilómetros de la planta de UPM, y sabemos que el río Uruguay tiene reflujo muchas veces en el año, con el cual el agua sube, o sea, no baja al río La Plata, sino que sube hasta que deja de soplar el viento sudeste, la famosa sudestada, y ahí sí corre normalmente. El hecho de cómo se opone la municipalidad y un grupo de asambleístas, digo un grupo de asambleístas porque yo soy integrante de la línea fundadora de la asamblea y nosotros nunca hemos hecho comunicado hasta no reunirnos en la asamblea. Acá hay declaraciones de un par de personas que han asumido ser voceros de la asamblea, pero en realidad no hay un comunicado. La municipalidad sí hizo un comunicado en el cual Piaggio, nuestro intendente, manifiesta que va a ser afectado, y yo creería que sí, más en el hecho de que las declaraciones en una reunión con gente de la CARU, delegación argentina, hace un par de semanas, donde nos muestran que una planta de un millón ciento toneladas, la contaminación que tenemos. Y bueno, en base a esto, a declaraciones que hizo Timmer en su momento, en un enojo allá por el 2003, octubre del 2003, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, claro. Con Uribarri al lado, con un monigote parado, como un payaso, nunca efectuó lo que debía avanzar, que era ir nuevamente a la asa, porque lamentablemente no hubo un impulso de Uribarri ni del Congreso. ¿Y por qué cree que ocurrió eso? Porque si hubiera pruebas de contaminación, se iría corriendo. Yo creo que no es tan así. Yo creo que los que realmente mandan son otros, no los gobiernos constituidos, en mi opinión, por supuesto. Y a veces hay cosas que no se pueden hacer. Esa es la triste realidad en todos los gobiernos, sea en tu país, en mi país, en todos los países sudamericanos. Acá cuando ocurrió el plan Cóndor, no fue unos militares locos como los de Turquía, que por su cuenta intentaron hacer algo, sino que había un plan premeditado, como lo ha sido el plan forestal también. Recordemos que este plan se largó en la década del 50, del 60, y con el tiempo, dieron los créditos para forestar tanto en Uruguay como en la Argentina. Uruguay, en ese momento, en el año 87, a través de la Nata, hacia las publicidades, vendía parcelas forestar en Uruguay para después quedarse sin pagar impuestos y demás. O sea, fue más ingenioso el sistema que se hizo Uruguay para tener aliados que el que hizo Argentina. O sea que hay un complot, digamos, mundial contra Huelehuaychú, porque Buenos Aires no se interesa. El gobierno de Paraná no se interesa en el tema. El gobierno uruguayo tampoco. Los delegados argentinos en la CARU, teniendo las pruebas, no se las dejan publicar, salvo en Huelehuaychú. En el resto del planeta están todos de acuerdo que es una planta modelo. Bueno, yo primero, principal, si vos me vas a cargar con eso del complot, yo creo que te voy a empezar a cargar también, si yo no estaba hablando en serio. Pero es que usted empezó a ver el complot. No, pero me está hablando, me está cargando. No, no, pero usted dice que hay... Es que es una charla seria. Pero es que es seria, lo que pasa es que usted dijo que los gobiernos no pueden hablar porque estaban en manos de poderes extranjeros. Yo le digo que en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, incluyendo la República Argentina, incluyendo la capital del Estado de Paraná, menos en Huelehuaychú, a nadie más se acordó del tema de las plantas. O sea que es un error informarse, es un error manifestarse, es un error pensar a lo que la mayoría piensa de acuerdo a los que... No, está bien. Lo que digo es que me llama la atención porque el gobierno argentino, el anterior y el actual, que es de otro partido, tienen delegados en la CARU, alcanza con que revelen... Bueno, de hecho está publicado y no contamina, pero vamos a suponer que tienen otros datos... No sé dónde has leído eso de que no contamina. En la página de CARU. En ningún lugar dice que no contamina. Bueno, revise, pero... A mí sabe que me preocupa... No, yo la he leído y por eso la he leído y muy bien. A mí me preocupa lo que dijo el ex candidato a intendente de Huelehuaychú. Disculpame que te corte, para que no quede en la mitad. Y también que si no hay aprobación de ambas, de ambos países, de los delegados de ambos países, no se puede publicar nada. Eso es una realidad, no es un invento mío. Pero Uruguay no tiene problema en publicar los datos. Eso es lo que dicen. ¿Por qué no lo publican? Porque el gobierno argentino se niega hasta ahora. Bueno, el gobierno argentino dice que es al revés. Entonces, yo creo que estamos hablando, como quien diría, en base a dichos o entredichos de gente que realmente no pone la cara. Acá cuando se hizo un convenio de Anchorena, quedaron en que ponían una serie de sensores y demás, y monitoreos continuos, cosa que nunca se realizó, porque entrar una vez cada 30 de una planta no es continuo. Porque están online los datos de la planta, Pugler. Están en tiempo real online. Pueden entrar ahora y monitorear. Por Dinama. Sí, sí, están online. O sea, se puede monitorear en cualquier parte del mundo. No, 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 no están así. ¿Por qué no ponen los... Iban a poner televisores grandes en el centro de Guayachú, porque estuvíamos viendo realmente lo que estamos respirando. Pero es que, sí. Y nunca se pudo hacer eso. No hay aprobación para hacerlo. Y lo que tienen los sensores son sensores que los maneja UPM y le da los datos a la Dinama. No son manejados por la Dinama. Averigüe bien y después podemos entrar a discutir. A mí me preocupa mucho lo que dijo el ex candidato a intendente de Guayachú, Javier Melchiori, quien dijo que estaban volcando al río Guayachú cerca de 2 millones de litros de glifosato. El endosulfán, el plomo, metales pesados, cancerígenos, acumulativos, se van fijando en las grasas de los organismos, etc. ¿Han logrado combatir la brutal contaminación del río Guayachú, que desagua en el río Uruguay? No, imposible. Imposible te explicar por qué. Vos de hoy te estás dedicando un tiempo porque es un tema de actualidad. Vos tenés un grupo de gente que trabaja con vos, que te baja la información y demás. Vos salís a hablar, pero vos tu tiempo vale. Nuestro tiempo es gratuito. Vos imagínate la cantidad de años que venimos poniendo nuestros vehículos, nuestro dinero, nuestra familia. Entonces llega un momento que vos no podés combatir contra todo. Entonces medianamente tratamos cuando hay alguna información y algún periodista como vos quiere compartirla, con mucho gusto podemos hablar. Pero no podemos estar luchando porque todo, todo es dinero. No, está bien. Lo que vos decís es real. Eso es asesino lo que están haciendo con el glifosato. Claro. Pero ya no he tomado alguna medida ustedes, porque esta planta se va a hacer a 250 kilómetros de la desembocadura al río Uruguay. Son plantas de última generación, es la tecnología que se utiliza en Europa, es decir, la tecnología más moderna del mundo. Y tienen en las costas de la ciudad de Guayachú una verdadera cloaca cielo abierto. Y no sé si se movilizan en Guayachú. Es una pregunta que le hago. No, yo te voy a contestar porque de la forma que vos lo decís parece que lo único que nos interesa a nosotros... No, lo dijo el ex candidato a intendente. Yo repito lo que dice ellos. A mí no me consta. Por eso le pregunto a usted. No, no. Yo no creería que sea una cloaca cielo abierto, que sí están trabajando con los agroquínicos y con los fertilizantes, que lamentablemente perjudican la salud, el lifosato y demás. Eso es una realidad. Que hay gente que está luchando contra ellos, que han salido a algunos fallos tribunales como en Córdoba, en el cual prohíben fumigar en un radio cercano a los 10 kilómetros, por ejemplo, de zonas pobladas o escuelas rurales. Es una realidad. Acá lamentablemente no se puede lograr eso. Todavía no se ha logrado. Pero de ahí en más, tratamos siempre de concientizar a la gente, porque todo esto de la contaminación, lamentablemente hasta que no pasen muchos años, vos no vas a saber en qué patología termine, de acuerdo a los diferentes seres humanos, pues todos somos diferentes, son los efectos que lleva adelante. Fíjate, si lees del Mar Báltico, donde está la mayoría de las papeleras, por la cantidad de diocinas y furanos, recomiendan a la gente joven no consumirlo, porque le produce embarazos prematuros y una serie de patologías bastante complicadas para la salud. Bueno, pero hay que... ¿Embarazos prematuros? El embarazo... El desarrollo... Aborto, aborto prematuro. Perdón, perdón. Aborto prematuro. Perdón, me equivoqué. ¿Qué piensan tomar alguna medida en concreto, Puler? En principio, nosotros nos reunimos los miércoles, se reúne la asamblea y la nuestra, que es la línea fundadora, que es un grupo que opinamos diferente a los voceros, por así decirlo. Nos vamos a reunir este miércoles, analizaremos las medidas y veremos los pasos a seguir, pero a nosotros lo que más nos preocupa sigue siendo la no información de los datos que hay de la pastera. Ahora vos viste que había un laboratorio que se iba a instalar, que estuvieron de acuerdo los presidentes, abajo de lo que es el puente internacional San Martín, y los cancilleres salieron a decir que eso se posterga. ¿Cómo se vienen postergando todas las cosas que son necesarias para realmente saber cuál es el grado de contaminación? Ojalá, ojalá vos tengas razón y todos los que confían en ese tipo de plantas tengan razón. Nosotros tenemos otro tipo de información, porque la información depende de donde uno la lea, es lo que dice, y ese tipo de información en base a experiencias en otros países, nos dice que al cabo de 30, 40 años los desastres que hace son irreversibles. Por eso es nuestra lucha. Sí, está bien. ¿Han tenido o han pedido alguna entrevista con la delegación argentina ante la CARU por este tema, o con algunas autoridades? No, la delegación argentina recién se constituyó hace tres semanas o cuatro. La nueva, claro. La nueva. La vieja sí, Guajua, Guaychugo, son la mayoría del norte de la provincia, y nos dijeron todas las deficiencias que había y cómo las fueron compensando a través de ampliaciones, de grados de temperatura, de volcado de fósforo y demás, para que funcionara UPM. Así que con la delegación anterior sí tuvimos contacto, tuvieron la grandeza de venir, es decir, que lamentablemente, por ser parte de la Cancillería o de la CARU, tenían secretos de confidencialidad y no podían dar los datos. Bueno, ahora que ya no son más empleados del Estado, lo pudieron dar. Y bueno, son cifras que son alarmantes. Tal vez para el que no esté en el tema sean anormales, pero la cantidad de fósforo, ustedes mismos son conscientes, de que Mujica hizo para darle la ampliación, que la redujeran y mucho. Y ustedes que también saben de Mujica, saben que él fue a buscar la tercera planta finorandia y le dieron un portazo. Y ahora aparece esta tercera planta como una maravilla. O sea, hay que empezar a analizar, ver el porqué de las cosas, y bueno, ahí va a ser más fácil sacar conclusiones. Perfecto, Pobler. Bueno, muchas gracias por este diálogo y seguiremos en contacto. Es muy amable. No, por favor, ha sido un gusto. Y lo que quiero que quede claro es que no hay ningún falso nacionalismo ni nada contra el Uruguay, sino que cuando uno aprende algo en el medio ambiente es como un velo que se le descorre. Y después, bueno, por tratar de cuidarlo, a veces se toman decisiones que tal vez no fueron las más correctas, como el corte de ruta y otras. Pero la información está en internet y es bueno que todos nos informemos, como lo de la CARU. Averigua bien, vas a ver que no se pueden publicar porque no hay consentimiento de ambas delegaciones. Así que un gusto y un saludo a todos los uruguayos. Muy amable, gracias. No, por favor. Bueno, y mencionaba el caso de Turquía, sí, la pasada Pobler, pero lo cierto es que además de que hubo una condena por parte del gobierno uruguayo, como no corresponde que fuera de otra manera al intento del golpe de Estado, o lo que sea que pasó en Turquía, que es bastante turbio, bastante preocupante. A medida que pasaban las horas y los días, se iba cambiando la perspectiva. Ahora lo cierto es que el gobierno de Erdogan está siendo de algún modo visto con lupa por la Unión Europea porque amenaza con reimplantar la pena de muerte. Y ya le avisaron desde el gobierno de la Unión Europea, desde Bruselas, que ningún miembro de la Unión Europea puede tener la pena de muerte. Ahora, todo esto, el viernes hubo, desde el viernes hubo realmente una masacre, 290 muertos, 1.400 heridos, miles de jueces destituidos, bueno, también obviamente los militares golpistas detenidos, y el temor de que esto sea una excusa para desatar la represión contra la oposición y contra todos aquellos que mantengan un punto de vista distinto al del presidente Erdogan. Pero además de eso, había uruguayos, en este caso una uruguaya, o un grupo de uruguayas, creo, en Turquía, una zona turística, una zona de interés cultural de todo tipo, además de paisajístico, por cierto. Estamos en contacto telefónico con Erika, que es estudiante de arquitectura. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes, aquí en Montevideo. Hola, buenas tardes para ahí, para ustedes, buenas noches para nosotros, acá en Estambul. ¿Estás en Estambul todavía? Sí, llegamos hoy a Estambul, estábamos en Capagosia, y llegamos hoy en la mañana a Estambul. ¿Y no pensaron en suspender la ida a Estambul, habida cuenta de las noticias de estas últimas horas, de estos últimos días? No, en realidad, como yo le comentaba a una de las productoras, en realidad el tema del golpe nos agarró saliendo de Estambul, nos agarró en el puente de salida, y bueno, pasamos básicamente casi todo el tiempo acá, en Estambul. O sea, en Capagosia no pasó nada. Ah, ¿estuvieron en el día del golpe, estaban en Estambul? Sí, sí, estábamos, estábamos acá en Estambul, o sea, parece que todo había empezado en la tarde, y nosotros a eso de las 8 de la noche salíamos hacia Capagosia y nos agarró en la mitad del puente. No entendíamos nada porque, ¿cómo es? No había información, o sea, nosotros paró el ómnibus en un momento y... Claro, pues lo cortaron el puente, ¿no? Ya vamos... ¿Cómo? ¿Cortaron el acceso al puente? Claro, sí, 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 o sea, no podíamos pasar porque estaba cortado, no sabíamos por qué, motivo, hasta que el conductor puso la televisión y el informativo turco, pasaba el presidente hablando, tampoco sabíamos qué, diciendo que, bueno, está, que con las imágenes y eso de los puentes, nosotros mirábamos los puentes y tratábamos de asociar a ver si éramos nosotros los que estábamos ahí, y después también la familia que mandaba mensajes preguntando dónde estábamos, que había un golpe de Estado, pero nosotros no teníamos ningún tipo de información más que estábamos parados en la mitad del puente. Claro, ¿cuántos son en el grupo? Nosotros en realidad en el ómnibus, el ómnibus iba completo, íbamos más o menos, éramos 15 o 20 estudiantes de arquitectura, y el resto era gente local. ¿Y cómo, bueno, las horas que hubo enfrentamientos, bombardeos, ¿escucharon algo, estuvieron cerca de, en fin, de algún retén militar, algún despliegue, de algún tiroteo? Sí, en realidad, o sea, como te digo, nosotros estábamos ahí y no veíamos más que, o sea, que la gente que pasaba alrededor, que pasaba muchísima gente cantando, y con banderas, después lo único que veíamos eran los aviones, los F-16, que después nos vinimos a enterar que eran F-16, que estaban sobrevolando la zona, pero después en cuanto a estruendos, y eso puntualmente desde el puente no escuchamos nada, escuchamos rato después, cuando supuestamente todo ya se había calmado, pero desde ahí, desde el puente, no vivimos como un momento tan tenso como a veces también lo figuraron en algunos periódicos de ahí. Claro, Erika, contame cómo se está viviendo ahora en Estambul, ¿qué están haciendo? ¿Pueden salir a hacer vida normal? ¿Tienen que estar...? Sí, sí, es increíble, o sea, capaz que es por el tipo de, o sea, por el país, ¿no? Por cómo ellos están acostumbrados a vivir, pero fue una cosa que apenas levantaron el corte, que vale decir que estuvimos 12 horas parados, volvió toda la normalidad, o sea, como si nunca hubiera pasado absolutamente nada. O sea, nosotros hoy incluso, cuando volvíamos de Cap... El aeropuerto Ataturk está abierto, es decir, ¿pueden ingresar y salir personas sin problema de Turquía? Sí, 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 no, no hay ningún problema, de hecho algunos compañeros ya volaron, o sea, salieron de Turquía. Nosotros decidimos quedarnos porque quisimos darle una oportunidad más a Turquía, más allá de lo que pasó, cuando vimos que todo estaba muy tranquilo y que todo seguía como normal, nos decidimos quedar y, bueno, tomar el vuelo el 22 como tenemos pautado. ¿Y para cuándo es el vuelo? Un grupo tenemos pautado para el 20 de ahora y otro para el 22. O sea que van a estar algunos hasta cuatro días más en Turquía. Sí, sí. ¿Y después para dónde van? Para París. ¿Ya están volviendo o siguen el viaje? No, no, seguimos, seguimos de viaje, el viaje termina como por noviembre, por diciembre. Bueno, los viajes de arquitectura... Ahora ya arrancamos en París. Los viajes de arquitectura, unos más, otros menos, siempre tienen este tipo de... No sé si golpes de estado, pero siempre hay alguna... Sí, de realidad. ...alguna noticia que pasa en el mundo, hay un estudiante de arquitectura por allí, ¿no? Sí, sí, somos tantos que, bueno, que siempre algo nos toca, ¿no? Bueno, Erika, te mandamos un saludo, la familia, por supuesto, hace rato que sabe que no han tenido problema, y bueno, que quede como experiencia personal, ¿no? Por suerte, digo que... Sí, yo, bueno, y bueno, y lo que puntualmente, o sea, de mi parte y de mis compañeros, que están algunos acá conmigo acompañándome ahora, queríamos decirles a todos nuestros familiares que en realidad nosotros estamos bien acá, que si no, no hubiéramos tomado la decisión de quedarnos estos cuatro días como nos vamos a quedar, que está todo tranquilo acá. O sea, que se queden tranquilos de que estamos todos bien. Bárbaro, Erika. Bueno, un saludo a toda la barra y muchas gracias por este diálogo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau. Bueno, son de esas experiencias, claro, dura tanto el viaje de arquitectura, van a tantos países que desde allí donde haya Camorra siempre hay un grupo de señores de arquitectura, de ciencias económicas, de esas peculiaridades que tiene el Uruguay, por suerte, por cierto, porque son experiencias de un aprendizaje extraordinario. En Francia se cumplió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la masacre en la ciudad de Niza, un crimen que se sigue investigando y que ha causado, va a seguir probablemente aumentando la cifra de muertos, 284 son las víctimas, pero hay muchos heridos con pronóstico reservado, entre ellos varios niños. Una verdadera marea humana invadió el paseo marítimo, donde el jueves pasado un tunecino de 31 años al volante de un camión sembró la muerte el pasado 14 de julio. Antes y después del minuto de silencio, el primer ministro Manuel Valls fue abucheado por personas que pedían su dimisión, asesinos, dimisión, gritaron decenas de personas hacia la delegación del gobierno encabezado por Valls. Por su parte, el presidente François Hollande participó en el minuto de silencio en el Ministerio del Interior, cuya sede se encuentra cerca del Palacio Presidencial. Además, hoy en Buenos Aires se cumplió un nuevo acto de homenaje a las víctimas del atentado terrorista contra la mutualista judía argentina, o israelita argentina, la AMIA, donde también fue, se cumplió en 22 años y fue destacada la presencia del presidente Macri, encabezando la delegación oficial, se le reclamó por parte de la AMIA que era necesario que estuviera, no alcanza con una ofrenda floral, es necesario que venga, en este caso se contó con la presencia de Macri, que llevó a las 9.30 a la sede de la AMIA para rendirle homenaje a las víctimas del atentado contra la mutual judía. Vamos a ver una vez más, con la emoción del caso, la canción de León Gier con homenaje a las víctimas de la AMIA. Todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA, y los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA. Y el poder secreto de las armas, la justicia de vida y no ve, Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres palotinos y ángeles Dejaron su sangre en el lodo Todo está cargado en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria es la llanta dice A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como al viento Libre como el viento La bala chico, Méndez en Brasil 150.000 guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que manda el desfueblo El suplicio de la vida y de la historia Dignidad de Rodolfo Amor Todo está escondido en la memoria Arma de la vida y de la historia Arma de la vida y de la historia La memoria que manda esta mata Arma de la vida y de la historia A los sueños que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Y no la dejan volar Libre como el viento Justicia 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 Bueno, y como decía Mercedes Sosa, simplemente gracias León Usted se puede comunicar con nosotros a través del mail latardencasa.com.uy el twitter, arroba latardencasa facebook, el perfil, latardencasa o el número para comunicarse por whatsapp 093-56-6355 miren, el tema que viene no es mucho más agradable de lo que hemos tenido en estos últimos minutos pero es conveniente hablarlo un septuagenario fue enviado a prisión por abusar sexualmente de sus bisnietas esto a pocos días de que se conociera un caso horrible en el departamento de Rivera hay cerca, tenía la cifra por allí de cómo ha ido aumentando los casos de denuncia de abuso sexual contra menores en el 2014 se registraron 24 víctimas se registraron literalmente las víctimas seguramente sean muchas más en 2015 fueron 39 y en lo que va del año la cifra llega a 20 del total de menores sometidos a abuso 68 eran niñas y 15 niños vamos a hacer una pausa después vamos a dialogar con Andrea Tuana trabajadora social de la ONG El Paso y con Fabiana Condon, psicóloga de la misma ONG para intentar saber un poco más de este fenómeno terrible que se está registrando lamentablemente con cifras crecientes aquí en nuestro país hacemos una pausa seguimos compartiendo la tarde en casa este jueves empezamos las clases particulares con tu hijo y para tocar el saxo hay que tomar mucho aire por eso te recomiendo el Isoform automático que neutraliza todos los malos olores de tu casa Isoform, cuida lo que querés